Los políticos de esta reunión, más allá de un encuentro importante, tienen que ver con los movimientos en los distritos. En Pilar, en un caso, les contaba lo del concejal Daniel Liberé, que era de Cambiemos y que se mostró en ese acto junto con Jorge Donofri y con los dirigentes del Frente Renovador. Otro caso para ver es el de San Miguel, sabiendo que Joaquín de la Torre ya no forma parte del Frente Renovador, hay toda una movida para ver quién puede ocupar o quiénes pueden ocupar ese espacio. Me parece que en algunos casos con el guiño del propio de la Torre, en otros casos un poco más independientes, pero ese día en Pilar, por ejemplo, estaba el presidente del Partido Justicialista, Claudio Pérez, estaba la concejal Estela Repeto, que ya ha abierto un bloque con el nombre del Frente Renovador, estaba también el concejal Andrés Richards, que se acercó a Sebastián Almarini y que también está trabajando en ese espacio político, con otros dirigentes como Raúl Martínez, el Bebe Martínez, es decir, varios dirigentes de San Miguel, la ex concejal Patricia Sández, también estaba allí presente, que en algún momento militó con Franco Laporta. A propósito de Laporta, me cuentan que había una idea de proponerlo como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, cargo que está vacante, y que podría ser incluido en una terna que va a presentar el Frente para la Victoria, como también va a presentar el Frente Renovador. En la terna del Frente para la Victoria, uno de ellos sería Franco Laporta, el otro sería Guido Lorenzino. Me dicen que ni Guido Lorenzino ni Franco Laporta van a ser finalmente el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y el masismo también, por supuesto, tiene sus candidatos. El más firme que tiene el masismo, que quiere impulsar para ese lugar, es Walter Martelo, un exdiputado ligado a Lilita Carrió, pero que hace un tiempo ya se había sumado al Frente Renovador, y que ha desarrollado varias investigaciones, una de ellas vinculada al tema de la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos en Pilar antes de la pausa, porque también hubo una movida política importante esta semana, porque se produjo allí la segunda reunión del Consejo Provincial del PRO, es decir, del PRO Provincial, que preside María Eugenia Vidal y que en Pilar preside Nicolás Ducoté. Y vamos a ver, entonces, lo que justamente decían en esa jornada tanto Ducoté como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La primera reunión después de la conformación de la mesa en La Plata, de Ligieron Pilar, la gobernadora, el ministro de Gobierno, Jorge Macri y todo el equipo, de venir a, de alguna manera, contagiar a cada uno de los distritos de la provincia, porque teníamos desde Saliqueloba, Vallablanca, América o Pergamino, acá presentes, para realmente seguir este proceso de cambio, como dijo la gobernadora, encarar el año electoral que viene por delante, pero con un foco siempre puesto en que la mejor elección se hace con buena gestión y que tenemos que trabajar todo lo posible en darle los resultados que los vecinos esperan de nuestra gestión de gobierno. Desde cara al año que viene tenemos que empezar a fortalecer y a armar los partidos a nivel distrital, empezar a conformar las juntas promotoras en cada uno de los 135 municipios. Se ha conformado el Consejo Directivo al mes pasado, a nivel provincial, y ahora tenemos que empezar a trabajar a nivel municipal. La gobernadora nos pidió que sigamos en esta línea, que no perdamos el contacto con la gente, que sigamos en la calle, que sigamos todos los dirigentes y cada uno de los intendentes, tratando de hacer la mejor gestión posible y tratando de satisfacer las necesidades de la gente día a día, que no perdamos ese norte, que después los resultados electorales van a llegar solos. Yo te diría que lo más importante de esta reunión ha sido esto, la consolidación de la juventud de manera ordenada, igual que las autoridades del partido en general, y el compromiso que tenemos todos de que el crecimiento sea de la mano de Cambiemos. Hoy estamos acá reunidos como PRO, porque es nuestra herramienta para hacer grande Cambiemos, nuestro espacio político es Cambiemos, gestionamos, hacemos políticas de Cambiemos, vamos a participar en las elecciones y vamos a seguir gobernando desde Cambiemos, pero bueno, nuestra forma de hacer crecer Cambiemos es hacer crecer al PRO, así como la UCR intentará lo mismo, el partido FE, la coalición, vecinalismos, gente que se vaya sumando. Así que el segundo aspecto importante, más allá de esta presentación de autoridades de los jóvenes, es el profundo compromiso de consolidar Cambiemos. Formalizar el partido en todos los 135 distritos, esto es muy importante para el partido, porque realmente queremos tener una estructura orgánica que permita realmente trabajar con el partido radical y fortalecer Cambiemos para poder además abrir las puertas de Cambiemos a más políticos, dirigentes que quieran sumarse a nuestro espacio, y obviamente mirando la selección del 2017 con mucha responsabilidad, la consolidación de este partido dentro del espacio de Cambiemos para nosotros es muy importante. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida estamos con ustedes otra vez con más información. Enseguida, ya venimos.